¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No fue lo mismo, salió a presionar San José temprano, encontró el primer gol por intermedio de quién más, de Carlos Saucedo que hizo respetar su casa, hizo respetar su peudo y después de Estrongues, aunque tuvo más el balón, ya no fue igual de profundo, ya no fue igual de contundente a la hora de aproximarse a la portería de Vanegas y después el infortunio en ese intento de Daniel Baca de despejar un balón significó el segundo gol del partido. Después empezaron las fricciones, los roces, ahí terminó pagando también el cuadro de Estrongues, ambos se quedaron con uno menos, bueno, ha ganado el cuadro de San José, se hace respetar sexta victoria en casa, solamente tiene una derrota, no pudo ser Estrongues el que les genere otra caída más. Ahora, Estrongues se mantiene en la tercera posición, pero pierde una enorme oportunidad de sobrepasar a Bolívar en la tabla de posiciones. Señores, momento de ver y de escuchar al jugador Tigo del Partido. Ya estamos con la figura Tigo del Partido, Javier Sanguinetti. Javier, asististe y lograron un buen resultado quedándose con las tres unidades. Sí, gracias a Dios, primeramente el triunfo del equipo, un partido muy difícil con un Tigre que quería ganar también para seguir arriba, así que bueno, gracias a Dios los tres puntos se quedaron en casa. Bastantes roces, Javier. Sí, así son estos partidos, ¿no? Pero bueno, lo que importa es la actitud del equipo, lo que logró hoy y que seguimos levantados. Un breve descanso, pero a seguir trabajando. Sí, sí, tenemos unos días, así que disfruté con la familia y empezaron lo que viene. Felicidades. Muchas gracias. Con estas imágenes ponemos puntos finales de nuestro trabajo. Ernesto, un gusto. Hasta la próxima. Un placer, Jorge, amigos. Hasta la próxima. Amigos, gracias. Ya viene, por cierto, Stories con Spur Voice.